Se ha determinado que en la próxima asamblea se determine la posibilidad de denunciar a Contraloría o poner opinión a Contraloría y en segundo paso darle el derecho de defensa a Don Ingeniero Santillán para que refute los cargos que están incluidos en la evaluación que se ha hecho por parte del CPC y Jorge Gaja Mendoza. ¿Por qué se meritó una consultoría de investigación de obras y de evaluación de obras en este caso? Ese es para saber cómo la gestión está marchando, cómo están ejecutando las obras, por qué razones había ciertas incomodidades, porque estas las plantearon por intermedio, la señora regidora Mayra Ramírez propuso que se contrate una persona para hacer el examen especial que se ha determinado. Hemos estado presentes en la sesión de consejo y se ha observado que hay, de las 17 obras se han analizado 3 o 4 de manera bastante rápida. Sin embargo, la de los médanos identifica que hay una situación que asiente de un gasto de 751 mil soles. Estamos hablando por encima de medio millón de soles. ¿Qué es lo que cree que ha pasado ahí? Ahí tiene que, conforme usted lo ha escuchado también, tiene que aclarar el ingeniero. Él, yo ahorita no puedo determinar eso, él tiene que encargar de hacer su descargo correspondiente al respecto. Y otra cosa que le digo yo ahí sería un poco, todo el análisis que se ha presentado es subjetivo, no es subjetivo, si usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto? No hay una determinación concreta y concisa. Entonces, por eso que se le va a permitir al ingeniero Santiago para que haga su descargo al respecto. Pero usted me habla de subjetivo, la evaluación de la consultoría señala número de facturas, recibos honorarios, conformación de servicios. Eso no es subjetivo. No, no, no. Lo que, lo que, los resultados que se están presentando es justo de la obra en sí, ¿no? Que ha habido una, un faltante según lo que, o algo que tiene que determinar el ingeniero Santiago también, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que verse, ¿no? Yo no puedo ahorita orientarme a nada porque yo desconozco absolutamente, absolutamente desconozco la situación. Porque estas licitaciones se conducen y se convocan. Aún son procesos y tienen que responder tanto la, porque acá en el municipio hay una comisión de procesos que ejecutan las obras, conducen y convocan ellos las obras. El alcalde no interviene para nada. Sí, pero de otro lado, los regidores han señalado que la licitación para la consultoría no fue abierta como debe ser. Y si vemos que ha sido el señor Jorge Llerasca, que ha sido regidor de la municipalidad, también una gestión aprista, uno puede generarse cierta especulación, ¿no cree en cuanto a ese tipo de cosas? Bueno, yo en este caso, como le puedo explicar, él estuvo como regidor conmigo en el año 90. Exactamente. Pero en ese entonces no era profesional, estaba estudiando. Después, a los años, es que él adquiere la titula de... Claro, pero el hecho de que sea aprista, ha sido parte de su gestión, ahora usted dice que hay una evaluación subjetiva. Sin embargo, en las conclusiones del informe de la evaluación de esta consultoría, hay situaciones serias que hay que responder. Pero si yo tomo como respuesta a su pregunta, significa que usted me está manifestando de que es aprista, ¿no? Que ha sido un regidor. Entonces, en ese caso, no lo hubiese recibido y no tuviese en este problema, porque hubiese significado un arreglo, ¿no es cierto? Pero no es así, estamos actuando correctamente, a pesar de que ha sido regidor, él es profesional y fue contratado por acuerdo de consejo. Sin licitación, como señalan las regidoras. Bueno, sin licitación es lo que se especula ella, ¿no es cierto? Pero hay procesos que tienen que también indicar y eso tiene... En ese caso, tendría que responder el mismo Jorge Grasca Mendoza por qué razón no se ha llevado. Porque algo mencionó de parte, algo dijo que por secuencia se ve eso, ¿no es cierto? Debe tomarse las alternativas necesarias en una futura, digamos, informe que presente el ingeniero Saldián. Ahora, de encontrarse situaciones de no transparencia en su gestión, usted ha señalado n veces en la sesión de consejo que usted es el alcalde y que la responsabilidad de sus funcionarios, sin embargo hay una responsabilidad administrativa y política además. ¿Usted garantiza que esta situación va a ir hasta... de encontrarse situaciones serias? ¿Usted tiene que hacer un informe a la Contraloría para que se haga la investigación correspondiente? Yo creo que ese es el resultado que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Todo es igual, porque usted también ha escuchado de que se hizo un examen especial de enero de 2011 a enero de 2012 y se encontraron irregularidades y se ha procedido a la denuncia. La denuncia está presentada contra el gerente, contra el tesorero y contra el presupuesto. Igual manera, si nosotros acá, en el transcurso del informe de defensa que tiene que hacer el informe presentado por Iaraca, necesariamente tenemos que hacer la denuncia respectiva. Usted mismo ha escuchado también que el ingeniero libremente y espontáneamente ha dicho que lo denuncien en el caso de encuentro irregularidades, es decir que no hay ningún problema. Hay un tema ya más administrativo. Me llama la atención que he visto al primer regidor revisar y leer detenidamente, como que recién estuviera leyendo el informe acá, un silencio de dos regidores y preguntas de dos regidoras. La impresión es como que si solamente la señora Ana Cabrera y Mayra Ramírez tuvieran, digamos, mayor información y los demás hay un silencio cómplices o una relación muy cercana. No creo, ese es un criterio negativo, no creo. No creo que los regidores, uno de ellos está presente ahorita acá, teniente alcalde. No creo, acá no hay nada que ocultar. Lo que pasa es que hay cosas que se han presentado y las regidoras con todo derecho están asumiendo su función de fiscalización, pero lo están asumiendo de repente con mucha exageración. Usted ha notado, yo creo que usted como periodista debe tener un criterio también. Permítame con todo respeto decir esto. Usted ha escuchado, se le ha invitado. Nosotros como gestión no habíamos invitado nosotros al periodismo. Llegaron ustedes y yo automáticamente les he permitido que tengan la asamblea para que escuchen todo el debate en sí que se ha presentado. Entonces, ¿qué significa esto? La disconformidad de parte de ellas que con todo derecho lo tienen. Yo no puedo oponerme a eso. ¿Se da cuenta? Entonces, se ha llevado a cabo una, con todo respeto, usted ha escuchado hasta la culminación y esperemos los resultados, que se vengan a la próxima asamblea de consejo y veremos qué actuar. Si hay algo negativo, como usted lo está expresando, yo sería el primero en poder denunciar esto. No solo a Contrales, sino a Ministros Públicos. Entonces, ¿hay garantía de que hay transparencia en su gestión? Yo trato de hacerlo para bien mío, porque en el 2015 yo estoy solo. ¿Se da cuenta? Yo hasta el 2014 tengo el cargo, en el 2015 voy a estar solo. Entonces, tengo que por lo menos permitirme ver la manera y posibilidades de que si hay irregularidades, como se presentaron con el gerente, nuevamente reitero, se denunció. Entonces, yo creo que también tengo que actuar de inmediato. No voy a esperar la decisión, yo lo tomo en forma directa.